Hola gente, ¿cómo están? Yo soy Kelly, bienvenidos a mi canal. Hoy les voy a mostrar cómo hicimos este pequeño mueble o banca moderna, que podría servir tanto para espacios interiores como exteriores, ya que tiene un diseño rústico, pero a la vez se puede adaptar fácilmente a cualquier espacio interior. El resultado me encantó y es muy sencilla y muy sobria. Entonces, bueno, vamos a ver el proceso desde el inicio. Para hacer la estructura vamos a utilizar este tubo rectangular que tiene una pulgada por dos pulgadas y un milímetro de espesor. Vamos a empezar por marcar y cortar todas las piezas que necesitaremos para armar esta estructura. Vamos a cortar las piezas para armar un marco de 50 centímetros por un metro veinte y las piezas que vamos a necesitar para armar estos módulos, que son las patas de nuestra silla larga. También vamos a cortar estos dos refuerzos. Por aquí les voy a estar dejando una imagen con las medidas. Entonces lo primero que vamos a empezar a soldar es nuestro marco de uno veinte por cincuenta centímetros. ¡Gracias! 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 Ahora aquí tenemos las piezas que vamos a necesitar para armar los módulos que van a ser las patas de nuestra silla. Así serían. Entonces vamos a empezar a fijar esto. ¡Gracias! 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 Acabamos de seguir pegando esto. ¡Gracias! ¡Gracias! Ahora vamos a ponerle dos refuerzos con este tubo de una pulgada que tenía por ahí. ¡Gracias! 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 La idea es que estos listones se encajen en la estructura para que no tengamos que unir esta tabla que hicimos con la estructura de metal, sino que entre un poco a presión. ¡Gracias! ¡Gracias! Y así ya podría quedar lista nuestra banca con una banca exterior, pero como nosotros la vamos a dejar para un espacio interior, vamos a hacerle una superficie acolchada. Yo decía que ya, pero aún me hacía falta barnizar la tabla de la superficie, entonces me puse a hacer eso. Y bueno, sí, siguiendo con lo del acolchado, para hacerlo compramos esta espuma de 8 cm de grosor, que es de densidad alta. Vamos a hacerle un forro a la espuma con esta cuerina gris. Compramos este hilo bien grueso para coserlo a mano. Bueno, y aquí me puse a dibujar el molde. Traté de dejarlo con el menor número de costuras posible. Ahora vamos a empezar a coser esto al revés, para que las costuras queden escondidas. Vamos a coser todo esto a mano. Dejándome el alma. Vamos a agregarle un cierre en uno de los laterales, para que sea mucho más fácil lavarlo más adelante. y después vamos a darme un cierre en el aire. Vamos a mostrar un poco al final. pequeño colchón, pero me gustó mucho el resultado, se ve muy estético, las esquinas se ven muy bien y el cierre la verdad no se nota mucho, me gustó mucho como queda. Bueno y aquí ya tendríamos listas las tres partes de nuestra banca, estructura, superficie y acolchado. Como nosotros la vamos a necesitar para un espacio interior, vamos a agregar estos tapones a las patas, son de 3 pulgadas por una pulgada. Bueno y las patas pues terminan en un ángulo de 45 grados, entonces para poder poner esto vamos a tener que hacer unos cortes de estos tapones. Acá ya corté uno. ¡Gracias! Bueno, esto se supone que sea un espacio como de mesa. Bueno y eso fue todo por el video de hoy, espero que les haya gustado, que les haya aportado alguna idea. Si fue así no olviden dejarme su me gusta, suscribirse a este canal que ya saben que así me ayudan mucho y bueno nos vemos la próxima. ¡Gracias!